Y yo a toda parte, cada vez te quiero más River, que buen amigo, esta campaña de bajar contigo Me aventaremos de corazón, ya si sale que quiere el campeón No me importa esta foto, porque a River lo quiere, lo vengo a alentar Porque a River lo quiero, lo vengo a alentar Es la buena, es la mala, mucho más Porque a River lo quiero, lo vengo a alentar Porque a River lo quiero, lo vengo a alentar Es la buena, es la mala, mucho más No me importa, yo me quiero, lo vengo a alentar Yo me quiero, lo vengo a alentar Yo me quiero, yo me quiero, lo vengo a alentar Que se mueran todos los boteros, que se mueran para siempre, para toda la alegría de la gente. ¡Dale en el centro! Que se mueran todos los boteros, que se mueran para siempre. ¡Siempre! Este es Nelson. Y este es Inche. Me mueran te voy a alentar de arriba. Que se mueran todos los boteros, que se mueran todos los boteros, que se mueran todos los boteros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!